Esto es un torreo mítico para la esturra, y esto dice así. Ella es una turraca, y está buscando al más berraco. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy ponete la Zaymak, nada de taco, que vamos a bailar un rato. Y le dicen la turraca, rompe con el taca, Hoy salgo con la itaca, repartiendo placa. Y le dicen la turraca, mueve la butaca, rompe con la taca, Siempre con la paca, siempre con la paca. Yo lo que tu novio es demasiado loros, yo no lo tolero. Muchos papas, ese salame, ese toto quiero comerlo. Mami, vamos a darnos una vuelta en el quero. Lo prendemos, nos amanecemos, pinta gira y también pinta mañanero y le meta. Está grande de culo y teta, defuma una seta pa' matar la careta. Una pepa en la pupila sin que nadie lo sepa, eh. Se me pone coqueta, así que con razones que le dicen ladrona. Robo mi corazón cuando paso por la zona. No hablo de Escobar, pero hablo de la patrona. Mami, con los maleantes duele bien calentona. ¿Qué pasa, pa? Los pibes del barrio le decimos money. ¿Por qué no la sacan si no es con money? En el barrio ya descansa hasta los polis. Fuma escabia hasta que se queda de los pis. Siempre las veo por el barrio siendo celro de este. Mientras cuanto los pibes cabio le hacemos elogés. Tiene la sienta deportiva, no es mejor que ustedes. Se va a pegar un combo para que la esquina nieve. Dale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo. Un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo. Un pasito prohibido que yo. Esto va a bailarlo bien pegado. Va a ponerte que mueva la cadera de lado a lado. Con el predator bien elevado. Ese culo me tiene mareado. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? El ambiente se puso chévere. El diablo bailando con los tinteres. Sube una foto al momento. Le puso que a verte. Y si quieres hacer maldades, dale atrévete. Les gusta darse la buena vida. Les gusta hacer cosas indebidas. Tiene una mente sucia, es una pervertida. Llevo pa'l callejón y de aquí no tiene salida. Yo, déjala mueve el culo, si no, no suelto tique. Y si tiene jebo que no se pique, si no quiere que lo pique. So rica su Shakira, le doy su pique. Así que ve, eh, vos. Ese booty es un bumper, es de Mercedes. Las demás son todas Toyota. La que ronca es porque puede y ser con sanga no se es boca baja. Y como la hooka, mucho humo y poca nota. Aquella, eh, se fue perreá. Dice que cuando me bailó, lo sintió con la glope pegá. Que no fuimos hangover sin estar en la playa. Soy el colón que descubre tu cuerpo, tu parte de la rega. Uh, yeah. Con el alcohol y la sustancia, la nota se la activa, sé. ¿Qué quieres que te lleve en el Lambo a casa y te haga mía? Oye, me comay, muevelo pa' atrás que no te caes. En serio, hablando hasta las rayos. Hoy seguimos pa' hasta abajo. Hoy seguimos de rullar. Estas indecisas, bebecitas del mi guay. Me quité la camisilla. Me hizo rafinado en las pastillas. Porque por mi madre se rastrilla. Con la mona en las paredes se me tibarilla. Que quiero chequearte el número de la tablilla. No te tardes que me acuerdo de chequear la planilla. No es pa' que te maquillote pa' hacer la peinilla. Así como quieras tú te ves bella maravilla. Siéntate en mi cara, mami, quiero ser tu silla. Farru está haciendo mollero. Las tenes marías con el dinero. Mi puka también este joyero. No seas egoísta, cabrón. Déjame perreármela primero. Y ahora es más papi que estoy soltero. Búcutú, raca tabú. Estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo cinco gramos dentro del bagut. Va a llegar al party con Zulian. Tú con la crew. Shorty, levántate el shorty. Mostrame ese booty que se marca tu conllevino. Ustedes son personajes. Se te va bien que hagan un cómic. Quedera en el tenis. Ya se conocen mis chorros. Voy con los bandidos. El party encendido. Soy el martes de ese desorresentido. Tony Montana me dijo que el mundo es mío. Y me mire a los ojos y de alguien desconfío. Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo. Un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo. Un pasito prohibido que yo. Esta la noche parece delito. ¿Qué sería comerse culito? Si a tu novio le pinta el bandido. Le comemos la germo y nos vimos. Me dicen la turra, taca, taca, rompe con el taca. Estoy saco con la taca, taca, repartiendo placa. Me dicen la turra, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca. No quieres paz después de la tormenta. Ahora el bartender todo se lo cuenta. Te perreaste a uno, te perreaste a otro. Y de la borrachera perdiste la cuenta. Ahora la santita se puso reverde. Va pa' la calle, ningún jangueo se pierde. La ven por la placita, después por irla a verte. Todos los perreos le tiran, pero ninguno la muerde. Se tapa el problema, yo te lo resuelvo. Cada loco con su tema, yo me lo reservo. Y le dicen la turra, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, 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 y le dicen la turra, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la faca, taca, raca, taca. Yeah, 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 yeah. Caletti, man, sí, baby. Ya tú sabes, el jefe del perreo. Y le dicen la turra, taca, 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 t Gracias por ver el video.